...quesas, pamploneses, iruñeco semiarabac, viva San Fermín, ¡hola San Fermín! Este año sí la fiesta ha comenzado puntual, sin incidentes, y a pesar de las previsiones, sin lluvia. El encargado de lanzar el cohete, el presidente de la Cruz Roja en Pamplona, Miquel Martínez, ha vivido el momento con intensidad. Yo soy pamplonés, yo soy de aquí, o sea que para mí esto es una pasada, yo he visto lo que hacían arriba y nunca me imaginaba que yo una vez pudiera estar aquí arriba, o sea que para mí es una gozada. Este año el turno le correspondía a Bildu, pero la Cruz Roja cumple 150 años y el alcalde Enrique Maya ha decidido otorgar este honor al máximo representante de esta organización en la ciudad. Que vengan, que vengan, todos los que quieran pasarlo bien, que se animen a venir a Pamplona. Como novedad, el chupinazo de este año ha contado con un nuevo dispositivo de seguridad para evitar agresiones sexistas. La Policía Foral y Municipal ha intensificado la vigilancia. Intenso ha sido también el inicio de la fiesta en este puesto de la día. La mayoría de las asistencias han sido mareos, golpes y pequeños cortes y heridas.